Es un equipo que está arriba, que aspira a play-off, a ascender, y es algo muy bonito y es algo a lo que yo también quiero aspirar. Vengo aquí a demostrar todo lo que tengo y darle un plus al equipo. Vengo con muchas ganas, quiero ser importante y yo creo que puedo aportar mucho dinamismo, mucha competencia, meter, ir de cabeza, lo que me pidan. Yo vengo a trabajar con muchas ganas, como he dicho en las redes sociales y nada, uno más aquí. La verdad que muy bien, todos muy cercanos, sobre todo Pablo II y el míster Visto me han ayudado desde que he llegado, muy bien, y los compañeros desde que llevo aquí un par de días, todos muy bien, muy agradables y nada, esperando seguir aquí y llevarme mejor con ellos. Gracias.